Con mucho entusiasmo y muchas expectativas para justamente recibir a los aspirantes a las 54 carreras de nuestras 5 facultades. Así es que, bueno, muy preparados, muy organizados, trabajando desde el año anterior justamente para hacer este recibimiento y después potenciar la continuidad de estos aspirantes en las distintas carreras. Los números son similares al año anterior, más o menos para esta época, y la distribución por carreras es también semejante. Con lo cual, las carreras que tienen a nivel de preinscriptos o inscriptos mayores cifras, siguen manteniendo la tendencia de años anteriores. Así es que, bueno, en general son alrededor de hoy, a esta hora, es 2.700 aspirantes inscriptos, ¿no? En general, distribuidos, por supuesto, en las 5 facultades. 2.600 aspirantes 2.600 aspirantes 3.600 aspirantes